Despedimos un año duro, pero cada final marca un nuevo comienzo. Compartamos la generosidad de la Navidad y la esperanza de seguir adelante con objetivos claros, que lograremos gracias a lo aprendido y vivido. ¡Felices fiestas y bienvenidos a 2021! Se acaba el año 2020, se acaba un año muy duro, un año impensable para la humanidad debido al SARS-CoV-19 que nos ha traído una pandemia a nivel mundial y que aquí en Nerva se ha llevado por delante a varios de nuestros vecinos más queridos. Por lo tanto, en primer lugar, y en esta fecha, un recuerdo para ellos y para su familia. Pero también este año nos ha enseñado varias cosas. Una, que somos un pueblo solidario. La pandemia ha hecho sacar lo mejor de mucha gente que de manera altruista ha ayudado al Ayuntamiento de Nerva a paliar los efectos de esta pandemia. Para todos ellos, mi reconocimiento como alcalde, sin dejar a ninguno detrás. Y nos ha enseñado otra cosa más, que es que nuestra actitud es la única que es capaz de parar esta tragedia que hemos sufrido. Por lo tanto, el mensaje para esta Navidad, para todo el pueblo de Nerva, no puede ser otro. Que vivamos la fiesta, que seamos generosos y que compartamos, pero con cabeza. Con esa actitud que hemos tenido y que hemos sido capaces de hacer frente a esta pandemia de manera vencedora. Y por lo tanto, tenemos que seguir así para que no nos vuelva a ocurrir una tercera ola que pudiera ser más grave. Disfrutemos y pidamos al año 21 que, sobre todo, nos traiga salud. Felices fiestas a todos. Felices fiestas a todos.